La asociación Cádiz Centro Comercial Abierto quiere premiar la confianza de sus clientes en el comercio local tras la campaña de Navidad. Con este objetivo ha activado una campaña a través de su aplicación móvil gratuita, la app Club Cádiz Centro. En esta aplicación los consumidores acumulan puntos por sus compras en los establecimientos adheridos que pueden canjear por regalos. Desde este lunes 24 de enero y hasta el próximo 24 de febrero estará cargada de regalos novedosos y diferentes, que se irán renovando cada semana según la gerente de la asociación, Beatriz Gandullo. Esta campaña ha sido elaborada para premiar a los clientes que vienen confiando en el comercio local durante todo este tiempo. Se desarrolla a través de la app Club Cádiz Centro, su funcionamiento es muy sencillo y vamos a premiar tanto a los clientes que ya están dentro del club, que se van a poder llevar esos regalos, como a los que se ven de alta en este mes de campaña. Los clientes que aún no se hayan registrado y lo hagan este mes dispondrán de 50 puntos extra para participar. Entre los regalos, desde masajes o cortes de pelo a juguetes, libros, entradas para el cine o visitas al museo, entre otras opciones. Simplemente hay que solicitarlos a través de la app y pasar a recogernos por la plaza de San Martín sin número, que estamos por las mañanas de lunes a viernes de 10 a 1 y media y por las tardes de 5 a 6 y media. Cádiz Centro Comercial Abierto agradece las aportaciones de sus asociados para incluir hasta 200 regalos disponibles en la aplicación móvil por un importe de 3.000 euros.